Santa Lucía es un pequeño estado insular de América, ubicado en el mar del Caribe, al norte de San Vicente y las Granadinas, y al sur de la isla de Martinica. Es un lugar en donde se habla el inglés como idioma principal y su economía depende de la exportación de frutos y exclusivamente del turismo, ya que es el sector que más aporta a la isla y el que más ha crecido en los últimos años. Con respecto al deporte, el más popular del lugar es el críquet, aunque el fútbol también tiene su espacio en la isla. La primera división de Santa Lucía, anteriormente llamada División de Oro, es la competencia de fútbol más importante de este estado independiente. Fue fundada en 1980 y siempre los campeones fueron considerados para jugar competiciones internacionales, pero desde la temporada 2011 los equipos de Santa Lucía ya no participan ni en el campeonato de clubes de la CFU, competición internacional entre clubes de la región del Caribe, ni en la liga de campeones de la CONCACAF. La asociación de fútbol de Santa Lucía fue afiliada tanto a la FIFA como a la CONCACAF en el año 1988, lo que le otorgó el derecho de disputar las eliminatorias mundialistas, aunque recién pudo participar en las clasificatorias para el Mundial de 1994. Nunca ha podido llegar a instancias eliminatorias directas para clasificación de un Mundial o de la Copa de Oro de la CONCACAF, aunque sí pudo participar seis veces en la extinta Copa del Caribe, donde su mejor resultado fue el tercer lugar en su primera participación en 1991. Actualmente la selección es entrenada por Jamal Shabazz, entrenador trinitense que anteriormente dirigió a la selección de Guyana y a la selección de su país, Trinidad y Tobago, y hoy en día es una selección conformada por futbolistas semiprofesionales que en su mayoría juegan en la liga de Santa Lucía o en ligas de islas aledañas del Caribe. Pero sorprendentemente existe un jugador, el único profesional en la historia de este país hasta el día de hoy, que nunca ha jugado para esta selección. Nacido en la isla de Santa Lucía en 1993, Janoy Donacien se mudó al Reino Unido con su familia en 2001 y logró entrar en la academia juvenil del Luton Town. A medida que fue creciendo también logró obtener un breve periodo en la academia del Tottenham, representando al club en la Mill Cup de 2010, un antiguo torneo internacional entre academias juveniles de todo el mundo, antes de unirse a la academia de la Aston Villa ese mismo año. Desde pequeño se lo consideró un jugador multifacético ya que su posición habitual es el de defensa central, pero puede jugar de lateral por ambas bandas y es muy hábil con ambos pies. Donacien representó al Villa en todas las competiciones juveniles en la reserva y en el extinto torneo juvenil Next Gen Series, competición europea de clubes de fútbol para futbolistas menores de 19 años, en el cual salió campeón en la temporada 2012-2013. Fue seleccionado para la pretemporada 2013-2014 con el primer equipo en donde tuvo su debut no oficial frente al Wicom Wanderers. Recibió el número 32 y fue llevado al banquillo del primer equipo dos veces durante esa temporada, una por Premier League y otra por la FC Cup, pero nunca pudo llegar a debutar oficialmente con el club. Luego de esto empezaría una carrera a base de préstamos en clubes de categorías inferiores del fútbol inglés. Fue cedido al Transmen Robbers en agosto de 2014 en donde jugó 37 partidos y tuvo buenas actuaciones, pero no fue suficiente para que el equipo se salvara del descenso en League 2, cuarta categoría, quedando último y descendiendo a la National League. En agosto de 2015 firmó un contrato a préstamo por solo un mes con el Wicom Wanderers, en donde solo jugó dos partidos, algo que no le sorprenda a nadie. Una vez terminado este corto periodo, en septiembre de 2015 se incorporó a préstamo en el Newport County, en donde se convirtió rápidamente en un pilar fundamental de la defensa. Esto hizo que extendieran su contrato a préstamo hasta el final de la temporada 15-16, jugando un total de 31 partidos con el club galés. Este buen nivel lo hizo crecer como una de las revelaciones de la categoría y al ser un jugador de renombre ya que venía a préstamo de un equipo histórico de Premier League como lo es el Axton Villa, el Accrington decidió ficharlo en agosto de 2016. En este equipo se dio una de sus mejores, por no decir la mejor, etapa de su carrera hasta la actualidad, ya que jugó un total de 92 partidos, marcó el que es su único gol hasta día de hoy, y logró el título de liga y el primer ascenso en la historia del club a League One en la temporada 2017-2018. Este buen presente generó que en julio fichara por el Eastwich Town, consiguiendo una venta récord para el club de 750.000 libras, inicialmente cedido con miras de convertirse en un contrato permanente una vez que recibiera su nuevo permiso de trabajo en el Reino Unido, un problema del que hablaremos más adelante. Luego de solucionar este problema, su transferencia se concretó en enero de 2019, firmando un contrato de tres años, aunque fue justamente en enero de ese año cuando Donacyn regresó a Accrington, cedido hasta el final de la temporada, en donde tuvo 20 apariciones con el club durante la segunda mitad de la temporada 2018-2019, ayudándolo a asegurar su presencia en la tercera división inglesa y superando los 100 partidos con la institución. Comenzada la temporada 2019-2020, era la primera elección como lateral derecho en el Eastwich, hasta que la llegada de un nuevo lateral lo relegó del equipo titular, siendo suplente y rotación en la defensa cada vez que lo necesitaran, ya que, como dije anteriormente, puede jugar en todas las posiciones. Jugó principalmente en las copas nacionales en las que participó el equipo, con un total de 19 apariciones en todas las competiciones antes de que se suspendiera la temporada debido a la pandemia mundial, en marzo de 2020. Casi un año después, en mayo de 2021, el Eastwich anunció que había tomado la decisión de extender su contrato por un año más, manteniéndolo oficialmente bajo contrato hasta el 2022. Paralelo a esto, unos meses antes, en enero, se había unido al Fleetwood Town, cedido por el resto de la temporada 2020-2021. Esto para encontrar ritmo, ya que tendría el mismo rol que la temporada pasada y no sería bueno para su estado físico. Con el Fleetwood, tuvo 19 apariciones durante su periodo de préstamo, para volver al Eastwich, donde se encuentra actualmente. Antes de seguir, si el video te está gustando, te invito a suscribirte a este canal, ya que la mayor parte de las personas que ven mi contenido no están suscritas, y eso me ayudaría mucho. Ahora bien, ¿por qué nunca ha jugado con la selección de Santa Lucía? Para esto tenemos que volver al problema del que les hablaba anteriormente. Entrando un poco en su vida personal, el estado migratorio de Donacien llegó a los titulares nacionales en el año 2012, ya que el Ministerio del Interior del Reino Unido les negó a él y a su familia la residencia permanente. Recibieron tres años de permiso discrecional para permanecer en el Reino Unido ese mismo año, y cinco años después, más del tiempo acordado, en octubre de 2018, se reveló que Donacien estaba esperando recibir un permiso de residencia biométrico del Ministerio del Interior, que le otorgase así la residencia permanente en el Reino Unido, a pesar de haber vivido en este lugar desde el año 2001. Esto explicaría el por qué nunca regresó a su país, no ha viajado con su selección, ni ha salido nunca del Reino Unido en todos estos años, debido a que de manera legal o ilegal, han estado esperando a ser habilitados como residentes en este lugar desde hace más de 20 años. Espero que se haya entendido, ya que como ven es un poco engorroso el asunto. Como dije anteriormente, en enero de 2019 se anunció que se había confirmado su permiso para permanecer, otorgándole así la residencia permanente en el Reino Unido, y pudiendo estar tanto él como su familia tranquila ya que no tendrían más problemas al respecto. Una vez aclarado esto, ¿podría ir con su selección? Pues se entiende que sí. Si bien es una selección limitada en cuestiones futbolísticas y económicas, la actual pandemia no le impediría citarlo y llevarlo, ya que hoy en día están jugando partidos amistosos y oficiales bajo el formato FIFA y la Liga de Naciones de la CONCACAF. Además, ya han pasado dos años desde que fue habilitado y tuvo todo el 2019 para ser citado. Lamentablemente me fue difícil encontrar mayor información concreta sobre el por qué no fue ni es considerado para la selección, ya que hoy en día tiene 27 años solamente, está en un buen nivel y se mantiene en ligas competitivas muy por encima de las que son habituales para los estándares de los jugadores de su nacionalidad. Incluso hoy en día hay dos jugadores que juegan fuera del Caribe como él, que sí son considerados para la selección. Uno es Malik Priks, que juega en el Deportivo y Social Vida de la Primera de Honduras, y el otro Saint-Pierre, que juega en el NK Novigrad, club de tercera división croata. Y seamos sinceros, estas son ligas semiprofesionales y tanto la tercera como la cuarta división inglesa son profesionales y más competitivas que las anteriormente mencionadas. Por lo cual considero que Donacin podría ser un jugador fundamental para su país y un gran referente para las nuevas generaciones de futbolistas de la región, ya que él nunca ha negado su nacionalidad ni sus raíces y solo no ha estado dispuesto a ir con su selección por cuestiones puras y exclusivamente legales. Si alguien conoce un poco más sobre el tema o tiene alguna otra información, lo invito a que lo comparta en la caja de comentarios. Espero que este video les haya gustado, los invito a compartirlo y comentar qué les ha parecido. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto. ¡Gracias!